Fisiopatología de la enfermedad del músculo blanco La deficiencia de vitamina E y selenio disminuye el sistema antioxidante, por lo cual se produce un estrés oxidativo, lo que ocasiona que se incrementen los radicales libres en la célula. Esto ocasiona la oxidación de líquidos de membrana, alterándose la permeabilidad celular y provocando que haya un ingreso de agua y calcio al interior de la célula. Como consecuencia, hay un incremento de calcio fitofóbico, lo cual va a activar enzimas perjudiciales para la célula. Tales como fosfolipasas, que van a disminuir los fosfolípidos de la membrana, ocasionando un daño a la membrana celular, y las proteasas que van a descomponer proteínas de la membrana y también del citoesqueleto, lo que también va a ocasionar daño a la membrana celular. Por otro lado, el calcio intracelular se une a la troponina C del músculo, produciendo en primer lugar contracción, seguido de relajación muscular, generando un gasto de ATP, por lo cual los niveles de ATP disminuyen y los del ADP aumentan. Se produce agotamiento energético, por lo cual se recurre a la gluconeogénesis anaeróbica, produciéndose ácido láctico, el cual va a disminuir el pH y va a acidificar el medio intracelular. Lo que ocasiona coagulación de proteínas y degeneración de fibras musculares estriadas, lo que se denomina degeneración de senkio. Además, producto del daño muscular se liberan enzimas como la aspartato-aminotransferasa y la creatinquinasa, y también una proteína muscular que es la mioglobina. El daño lento y progresivo afecta a los músculos del miembro anterior, el miembro posterior y a los cervicales, lo cual ocasiona debilidad y postración. Además, hay incapacidad para levantar la cabeza y dificultades de flutoria, lo que ocasiona una disminución del consumo de alimento y finalmente muerte por desnutrición. Por otro lado, la aparición brusca de la enfermedad afecta al músculo cardíaco y al diafragmático, ocasionando arritmia y depresión respiratoria, lo cual va a culminar con la muerte súbita del animal.